La actividad de investigación y desarrollo son actividades creativas realizadas de forma sistemática, normalmente utilizando el método científico, que tienen por objetivo crear nuevo conocimiento o encontrar nuevas utilidades al conocimiento ya existente. La I más D consiste en la creación de nuevas ideas y por lo tanto es un insumo básico del proceso de innovación. De todas formas, para innovar se necesita también realizar otro tipo de actividades, además de actividades de I más D. En general, las empresas que gastan en I más D también tienen que gastar cifras similares o superiores en otras actividades, tales como la compra de bienes de capital, capacitación, etc., para poder innovar. Hay tres grandes desafíos, tres grandes áreas que representan desafíos para la I más D en Argentina. En primer lugar, definir cuáles son las principales actividades hacia las cuales dirigir los mayores esfuerzos de investigación y desarrollo. En segundo lugar, hacer un fuerte esfuerzo para que la inversión del sector público en I más D y la inversión del sector privado en I más D se dirija hacia esos sectores. Y en tercer lugar, es necesario integrar la investigación y desarrollo que se hace en Argentina con la investigación y desarrollo que se hace en otros lugares del mundo. Básicamente, en países en vías de desarrollo, una economía emergente como la nuestra, la difusión del software libre ofrece una oportunidad a las empresas de todos los sectores de incentivar los procesos de aprendizaje tecnológico. Al ser tipos de software de tipo genérico y de fácil acceso, generan oportunidades para las empresas con pocos recursos humanos poder desarrollar los sistemas necesarios para mejorar su tecnología y desarrollar la medida con el ayuntamiento, si se quiere, de tener que evitar el pagar licencias y, en ese sentido, desde un punto de vista de desarrollo, también permite el ahorro de divisas y acceder a sistemas informáticos para la gestión de los procesos, para la gestión de los recursos empresariales adecuados a medida y que están en la frontera tecnológica. En la Argentina, por las características del software libre, este ocurre producido no solamente desde el sector productivo, sino que también ocurre, sucede producido por dependencias del sector privado y también por desarrolladores individuales. Esto ha generado que no pueda ser relevado adecuadamente la importancia de esta actividad en el sector productivo, porque las encuestas o los mecanismos de relevamiento de la actividad a nivel de empresas no lo suelen incluir. Lo que sí conocemos es, por distintos estudios de casos y por los estudios cercanos, algunas características generales de las empresas de software libre. En ese sentido, podemos decir que existen muchas cooperativas de software libre que aplican formas colaborativas de producción. Por lo general, tienden a ser empresas pymes y algunas microempresas. Les엔 m고as por los reeaneos. Puyo de Asunción. Quiero verificar nuestra actividad de investigación.